¡Hola, vale amigos! ¡Y vale, amigas! Sean bienvenidos a un increíble y lindo video. Hoy va a ser un día muy especial, ¿verdad, princesa Vale? Sí, va a ser un día muy especial porque cuéntales, ¿para quién es este regalo? Este regalo obviamente no es para ustedes. Ay, pues, ¿cómo los vas a defraudar? Bueno, pero más adelante les contaré algo más adelante, sí, un regalito más adelante. O sea, princesa Vale les va a dar una sorpresa a ustedes, pero ahorita, por el momento, vamos a entregarle esta sorpresa a Calvo Tóxico. ¿Y de quién es? ¡De Luna! Como ustedes bien sabrán, Luna ya se regresó para su ciudad con su madre ya que estaba re enfurecida y no va a volver por un tiempo. Pero Luna ha enviado esto con princesa Vale. Y acá también, con cariño para ti. Exacto, para mí. ¡No, para Calvo Tóxico! Así que vamos a entregarle esto a Calvo Tóxico y vamos a hacer como un unboxing de lo que hay aquí adentro. Pero antes de continuar... Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que debes de hacer es... ¡Suscribirse! ¡Activar la campanita! ¡Al tiempo! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Activar la campanita! Y lo más importante, dejar un like. De hecho, está más descoordinado que mi cultura. Más bien, déjenme un like por eso. Mira. ¡Vámonos! Y ustedes se preguntarán, ¿para qué es esto? Bueno, esto también lo envió Luna porque, como saben, jugamos al amigo secreto. ¡Vámonos! ¡Y entonces, Luna, le voy a la mano! ¡Y voy a completar! ¡La cara! ¡Vamos! ¡Que bajamos! ¡Ay, no sabes timblar! En serio, le vienen a timbrar a ese Poppy Toy Time, a ese Huggy Wuggy, que es color rosa. Acá son demorados al abrir. ¡Hola, amor! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué lindo detalle! ¡Relájate! ¡Eso es para ti, pati! ¡Bájate de esa, Noe! Más bien, déjanos entrar con permiso. Aunque no sé por qué he pedido permiso, si es mi casa. Hoy va a estar de bombas este video. ¿De quién es? Mira, acá hay. Acá no, acá. Mira, mira, de Luna para Calvo. ¿Luna se me dejó un tóxico? Sí. ¡Ay, tan bonita! ¿Luna? ¿Luna es así de especial? ¿Qué? ¡Uy, pase! ¡Oye, déjate de bombena! ¡Ya, déjate de arruinar las cosas! Las personas van creciendo y poco a poco estos detalles se van acabando. Se van a la basura, se esfuman. ¡Uy, pase! La basura de detalles que te he dado, porque ya he encontrado varios detalles en la basura. ¡Eso es mentiroso! Entonces, no nos concentremos en nuestros errores de nuestra relación. Y más bien, concentrémonos en esta relación que está muy linda. Luna extraña a Calvo Tóxico. Y hablando de Calvo Tóxico, ¿dónde está, amor? Eh, no sé, creo que está arriba. Bueno, vamos a llamar a Calvo Tóxico. Tú, ven preparando todo. ¿Vuelvo, amor? Vamos a ver qué le dio a Luna. ¡Algo! ¡Cuándo vean! ¡Algo! ¡19! ¡19! ¡19! ¡19! Están nos encontrou. ¡Para chocolate! ¡Vete, vaya, vaya! ¡Vente, vaya, vaya, vaya! ¡Afuera de la casa! ¡Afuera, afuera! ¡Pacá a 9, 9, 9, 9! ¡Nueve! ¡Por Dios, que acabas listo! ¡Atras le roban a cesérlo! ¡Eso se acabó con el chocolate! Ya, ya. ¡Te más, te más, te más! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Pas se... ¡Ay no! Pues no podemos ver lo que hay aquí adentro Aunque 19 ya sacó una chocolatina Ya se lo coñó Eh, claro, no está ¿No está? ¿No está? No está, creo que... ¡No, 19! ¡19! ¡Vete! ¡Párate! ¡Vete! ¡Ya se ve! ¡Párate! Vamos a esperar acá el otro ciclo ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Dispárate! ¡Dispárate! ¡Por favor, déjenme entrar! Vamos a dejar al número 19 ahí Se lo merece, ¿verdad? Sí, 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 sí Ustedes comenten aquí abajo Si se lo merece o no Casi arruinada ¡Te lo mereces por comerte los chocolates! Si no me dejaré entrar Voy a romper esta ventana ¡Ah, sí! ¿Y a quién le va a tocar pagar la ventana? ¡A ti! ¡No, a ti! Voy a llamar a la policía Voy a decir que hay un viejo psicópata Frente a mi casa ¡Oh, cero, cero, cero! ¡Oh, cero, cero! Otra que se va a robar el chocolate Pues no nos va a robar Te vamos a sacar así como el número 19 ¡Ay, no, no, no! Yo sí quiero ver qué es lo que hay adentro ¡Vete! Creo que tendré que ir a espantar a número 19 Porque esto no puede seguir así Bueno, y antes de salir a espantar a esa chusma Se fue, se fue por allá Se fue por allá Míralo, ahí está Míralo Ok Calvo tóxico se ha demorado bastante Me preocupa ¡Uy, sí, se ha demorado muchísimo, muchísimo! ¿Quién sabe? Sí, allí vamos como cientos mil horas ¡Ay, este que le pasa! ¡Le vamos a matar 19! ¡Vamos, por aquí! ¡Para! ¡Para! ¡Para, mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Ah, no, 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 no! Más siento, más siento ¡Au! ¡Ah! No me disparen Bueno, vamos a esperar Acabó tóxico Chicos, creo que ahí viene Ahí viene ¡Abreme, abre! ¡Abreme, abre! ¡Abreme, corre! ¡Abreme, chico, 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 chico ¡Hola, chico, chico! ¡Hola! ¡Ay, tan temprano ya grabando! Bueno, hola, chicos, sigue ¡Eh, calvo, sigue, sigue! Espera, voy a dejar las ciflas ya ¡Ven! ¡Ya va! ¡Voy a dejar las ciflas! ¡Fue para ti, apúrate! ¡Incidio! ¡Ay, no! ¡Va, va, 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 va! ¡Ah, no, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡No! ¡Ay, Tati! ¡Ya, ya se fue, ya se fue, ya se fue! Calvo, perdón, pero ven, acompáñanos ¡Ah, Charaguá! Calvo, te han enviado esto ¡Esto es para ti! ¿Sorpresa? ¿Quién me lo envió? ¡Ay, pues acá hice! ¡Ah, pues no había visto! De luna para calvo ¡Uy! Calvo, ¿te podemos molestar? ¿Podemos? ¡Ay, 19! ¿Cómo pudo abrir la ventana? ¡19! ¡Viste! Está arruinando un momento especial, por Dios Lo estoy odiando en estos momentos Chicos, no le presten atención Ahora sí, ¿qué? Te podemos molestar, podemos ver qué es lo que hay adentro Es que iniciamos grabando sobre todo esto que pasó Porque fue de un momento a otro Y pues, pensimos que íbamos a ver lo que había adentro Podemos ver ¿No te molestarían? En pocas palabras, queremos chismosear lo que te envió Luna No, chicos, no hay nada que esconder Pueden ver conmigo Pueden, pues, oír ¿Vamos a ver? Y, bueno, espectar A ver A ver, ¿qué fue lo que te ha enviado Luna? Es que 19 se lo comió ¡No, Dios mío! ¿Quién te quedó haciendo chismaki? Sigue mirando ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¡Ciertico! ¡Oh, mamita! ¡Torazul! ¿Te gustaría compartir con nosotros? ¿Quieres que compartir? Yo creo que Luna también compartiría en estos momentos ¿Qué son mis favoritas? ¡Oh! ¿Sabe qué son las favoritas de calvo tóxico? Se conocen bastante bien 50, ella para regalar ¿Ya vas a seguir? ¿Con permiso? Dale Y... Dame una ¡Oh! ¡Esto está épico! ¡Toma! ¡Cierra! ¡Está genial! ¡19! ¡Vete! 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 Gracias ¡Cierra, cierra, cierra! Miren, chicos Le han enviado figuras de colección de Rolox ¿De Rolox? ¿De Mike? ¡No! Es que estaba pensando porque tenía la pistola de Rolox ¡Está jaciado! Y aquí tenemos ¡Otro! ¡Otro de Mike! De Mike De Mike Las comitas recubiertas de chocolate Y también te mando este ¡Otro de Mike! ¿Por eso ya me lo quedé? ¡No! 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 Ya tengo el azul porque ella también me lo había regalado ahora ¡Voy a tener el rosa! ¿Y sabes qué significa eso? Es el símbolo de ustedes dos? ¡Eso es una pareja! ¡Ay! ¡19! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Me saca de quicio! Y creo que esto es lo que te ha enviado Luna ¡Eso es lo que te ha enviado Luna! ¡Me encanta! ¡Está muy hermoso! ¡Me encanta! Chicos, esto es como una especie de sorpresa para Calvo Tóxico y un 24 horas dejando 19 afuera ¡Vamos a ver el video! ¡Vamos! 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 Hola Calvo, espero que te haya gustado mucho Me regalo y pues te extraño mucho Y espero volvernos a ver Compartí muchos momentos bonitos contigo Y pues saludos a los demás Parce, Leo, 19, para todos Y los quiero mucho ¡Chao! ¡Besitos! Y Calvo Tóxico, ¿qué piensas al respecto de todo lo lindo que te ha dicho Luna? Pues la verdad que fue muy hermoso el mensaje ¡Ay chicos! Fue muy lindo Fue demasiado lindo Pero ahora Calvo Tóxico, ¿tú no le quieres decir algo a Luna? Yo estoy 100% seguro de que ella va a ver este video Así que deberías aprovechar y mandarle un mensaje a Luna ¿Quieres hacerlo? Sí, tienes razón Parce Bueno Luna, ya que vas a ver este video Te quiero decir que fue muy, muy, muy hermoso el mensaje Me encantó tu detalle Y que en los momentos difíciles Si me necesitas, voy a estar para ti Y siempre estaremos juntos ¡Ay, tan lindo! ¿Y qué más le quieres decir a Luna? Dile algo más ¡Ay no, miren de los ojos! ¡Muchas abrazas! ¿Para llorar? ¡No llores! ¡No llores! ¡Ay, Calvo no! Pero ni que estuviera al otro lado del mundo O ni que estuviera con otro engañándote ¡Un abracito! ¡Déjame un abrazo acá! ¡Un abrazo! ¡Claro! La vas a ver pronto Te lo prometo En esos días fríos te serví de abrigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Cuando lo contestaba, baby, acuérdate Que yo sé que toda la vida llora es contigo Me mataste por dentro tú diciéndome Mejor amigo, mejor amigo Me mataste por dentro tú diciéndome Me mataste por dentro tú diciéndome